mascarilla de café para hidratar tu pelo el primer ingrediente que voy a utilizar es este tratamiento pero tú puedes utilizar el acondicionador de tu preferencia estaré usando tres cucharadas pero tú puedes aplicar lo que gustes el café que voy a utilizar es santo domingo puedes usar instantáneo es mucho mejor vamos a invertir todo esto pero antes vamos a agregar aceite de coco o el que te guste pero que sea de origen vegetal le vamos a agregar dos cucharaditas y vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que quede así como la pasta ahora pasaré a dividirme el cabello y aquí empezaré a agregarme la mascarilla de medias a puntas también me estaré dando masajes para activar la sangre esto ayuda mucho para el crecimiento y si pone tu cabeza hacia abajo es mucho mejor te respira mucho mejor te respira mucho mejor te respira mucho más yo te respira mucho más lo que te respira mucho más Aquí estaré poniéndome por todo el cabello, lo que quedó, dándome masajes. Aquí me estaré poniendo una funda para que la mascarilla penetre y vamos a durar con ella una hora como máximo. Y este fue el resultado, la verdad me encantó. El pelo no se me ve muy muy definido por la técnica que usé, la cual estaré enseñando el próximo domingo. Pero el pelo quedó brilloso, súper suave y súper manejable. Y esto fue todo, les invito a que compartan, den like y se suscriban si les gustó el video. Besos, bye.